y con los imanes parecería que el viaje es muchísimo más interesante tiene matices de otro orden como la relación entre el cerebro y el corazón y todas las implicancias que hay cuando uno se detiene en estos órganos fundantes de la condición humana graciela pérez martínez sigue conversando conmigo porque hay asociaciones de aspectos éticos y hasta te diría espirituales de determinados órganos prometeo al que el hígado un águila le carcome el hígado porque se atrevió a robarle el fuego a los dioses ese tipo de relación entre la bilis el hígado no no lo trago a esta persona y qué temas al cual de dónde sale estas asociaciones entre la salud en realidad viene de la práctica médica de los antiguos médicos la práctica médica actual ha dejado de lado un poco ese conocimiento pero las medicinas más antiguas entre ellas la medicina china la medicina yurvédica y bueno desde ya los griegos también hablaban de esto y hipócrates a quien se considera el padre de la medicina dividía en cuatro grandes tipologías a los seres humanos y habló de la tipología hepática la tipología sanguínea que tiene que ver con el aparato circulatorio la tipología biliosa que es la hepática también y habló de la tipología nerviosa que sería aquel que está regido por el sistema nervioso que conocemos nosotros la tipología linfática que tiene que ver con el comportamiento de la linfa en el cuerpo serían las cuatro grandes cuatro grandes que dividió en su tiempo hipócrates posteriormente ya en siglo 19 aparecen otros pensadores que la modifican un poquito porque hubo por mezcla de razas un aumento hubo más tipología pero las cuatro básicas siguen estando vigentes entonces nos vamos a encontrar con que la tipología biliosa por ejemplo que sería alguien que en general tiene la tecetrina no importa si viene de la raza blanca de la raza amarilla o de la raza negra porque aún en la raza negra hay distintas tonalidades negro entonces vamos a tener en la raza negra de pronto el negro que es más blanquito que otro negro y con una cara redonda de luna llena ese sería un negro bilioso entonces tiene la piel de color negro pero sin embargo perdón y sería un negro linfático tiene una piel más clara que los demás y en la raza blanca el linfático es súper blanco es un blanco marmolado directamente muy blanco mientras que hay otro blanco que es como amarillo por ejemplo como como los belgas por ejemplo los los belgas estarían dentro de una tipología más linfática pero no necesariamente todos los belgas aplicados sus procederes así tal cual el temperamento linfático sería la persona que es muy pensante y muy sedentaria se queda quieto necesita pensar mucho antes de tomar una resolución mientras que una tipología sanguínea es una persona impulsiva que no piensa y se manda al frente o sea que sin pensar hace mucho barullo y necesitamos todas las tipologías sin duda porque alguien que hace mucho barullo y hace ruido se manda al frente es el que encabeza de pronto no es el que va a seguir el que va a continuar pero tiró la idea y movió cuando vos me contabas que estamos todo el tiempo actuando y perdemos energía en relación al cansancio cuando esto se nota en el presente totalmente en la queja porque estás cansado porque te sentís cansado porque no tenés fuerzas hay un temperamento linfático y hay un temperamento sanguíneo este por apatía y este por exceso sí los dos consultan porque se sienten cansados porque los dos pierden energía tal cual la terapéutica es decir tú el tratamiento que vos aplicas con esos pacientes es analógico es decir los iguales funcionan con los dos de la misma manera funcionan con los dos pero la terapéutica es diferente o sea en una persona de temperamento bilioso el trabajo va a estar sobre el aparato digestivo que en realidad es el que le empieza a fallar que empieza a tener o sea puede presentar una un problema de vesícula puede aparecer con litia cibiliar puede aparecer con problemas digestivos o sea de digestión lenta puede aparecer con un problema intestinal puede aparecer con un son gente que tienen ira guardada tiene ira el temperamento bilioso es la típica persona de iracunda iracunda reprimida cuando larga larga todo muy fuerte correcto tal cual a diferencia del temperamento sanguíneo es alguien que en el momento explota después se olvidó lo que te dijo y en cambio el otro el bilioso es alguien que le cuesta mucho perdonar porque guarda mucho tiempo y cuando explota explota mal y generalmente se corta la quiere decir que hay una hay una relación entre lo que uno siente por ejemplo si uno siente rencor si vas a enfermar una parte del cuerpo vas a tener una parte del cuerpo que expresa eso que te está pasando y creo por lo que te he leído que eso tiene un rebote también en alguna de las vértebras tal cual tiene correlación con las vértebras tal cual quiere decir que hay un lugar si uno tiene complicadas dorsales el alojamiento de determinadas emociones está en concordancia con una especie de estación o de banco de energía en el cual se estaciona se guarda esa emoción hasta que digamos cada uno va a elegir porque hoy en día hay muchas formas muchos caminos alguien va a elegir el psicoanálisis otro va a elegir una terapia holística otro va a elegir una terapia trascendente mil formas lo importante es primero aceptar que uno tiene esa emoción porque cuando trabajas con personas y les decís tenés estancada la emoción del rencor que la más difícil de aceptar que uno tiene y que para curarte aún en enfermedades que son depende la vida y la muerte para curarte tenés que perdonar y tenés que liberar del rencor y no puede no pueden porque es más fuerte los tiene atrapados la el sentimiento la emoción uno llegó tarde a esa oportunidad en general no nunca es tarde esto es lo maravilloso de la energía como en realidad somos energía y no somos materia la energía cuando la podemos mover a través de en principio el darse cuenta que tenemos ese bloqueo porque la enfermedad es eso es un bloqueo entonces o es un bloqueo es un vacío o hay falta o hay exceso en el medio puede haber grises como decimos siempre pero el bloqueo por ejemplo que significa el rencor se va a trasladar y va a quedar en el intestino intestino grueso es el que aloja el rencor entonces si alguien no puede perdonar ese intestino va a seguir caminando hacia la enfermedad de generación de tejidos y todo lo que eso implica si alguien puede perdonar libera su intestino y de hecho hay muchos ejemplos que a través inclusive de la meditación y los ejercicios algunos más religiosos y otros menos pero con distintas movilizaciones de la energía que también desde lo terapéutico con los imanes también trabajamos siempre decimos un paciente se cura si decidió curarse por lo pronto si aprende a amar a perdonar tal cual a soltar si a vivir el día tal cual lo cual dicho así suena sencillo parecen reglas de oro son reglas de oro pero son muy difíciles de practicar muy difíciles y aceptar que uno se enfermo por su propia responsabilidad también es muy difícil de aceptar tenemos tendencia a decir la enfermedad está afuera no es mía me vino yo tengo la desgracia pero desde la década del 60 para acá venimos caminando ya 50 años de de entendimiento de apertura de la mente y del corazón para entender que cada cual se traza un camino de enfermedad no estamos hablando de enfermedades genéticas porque eso tiene más que ver con el tronco familiar si habría que establecer primera segunda tercera cuarta generación así algo no sí sí por eso también la sanación de los vínculos con los padres y con los antecesores y si no con uno que se te cruza porque a veces yo digo bueno que se te cruzó es un representante antes de que quiero que nos vayamos con que me leas el pequeño poema que hay en este libro bueno buenísimo le decimos a nuestra audiencia yo aviso que yo no soy escritora yo soy relatora porque en mis libros lo que hago es describir la terapia que practico y trato de de serlo más son libros de divulgación no de estudio los libros de estudio solamente los tienen en su poder los que son mis alumnos pero estos libros son de divulgación para que la gente pueda entender y pueda saber algo que no siempre sabe que existen opciones para la salud y muchas no digo que esta sea la única pero es una muy buena y como no soy escritora ante todo me disculpo digo este es un poema que salió del corazón pero no tiene técnica ni nada por el estilo pero lo quise publicar y por eso está al final de uno de mis libros y dice así el título es lo sutil y lo material el olor de la ciudad señal inconfundible del subterráneo rara mezcla de petróleo con la tierra y los humores humanos el olor de la calle san martín de la zona bancaria porteña que exhala cemento caliente y emanaciones de vísceras con acelerador apretado a fondo el olor del tuco casero flotando desde alguna ventana del barrio el olor de tantas vivencias que quedaron impresas en nuestra alma cuya huella permanece indeleble en la atmósfera de un instante los olores le dan a nuestra vida material una identidad propia sin embargo sería imposible atraparlos ni guardarlos permanecen en esa dimensión del espacio-tiempo que no sabemos dónde está pero sí que existe reflexiones de una uruguaya que ama a la ciudad de buenos aires graciela pérez martínez y muchas gracias por haber estado aquí en leyendo con el autor muchas gracias nos volvemos a encontrar hasta pronto el autor muchas gracias por habernos Gracias por ver el video.